Música 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 Yo no la puse este año. Me acordé. No, para mí no. Me las hice. Se la matan cero. Se la matan cero. Se la matan cero hace una tan bonita. De paso, de paso. Que te hicieran, que te hicieran un perro. Pero que yo no sé. Yo enseñé mi hija. Y mi hija por el whatsapp. Yo no he tomado una. O sea, es una bola, es una bola partida. Y este, este, este. Empecé a hacer la enseñanza. Y mira, la enseñanza. Es una educación de la enseñanza. Y ahí, 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 ahí. Me empecé, ahí. Yo soy la... Me empecé a hacer el baile. Y tú le tengo que hacer a todos. Me empecé, ahí. Me empecé, ahí. Me empecé. ¡Solta! El cielo palmesano se oscurece, tiembla en su suelo. El destructor cañón, el huanche valeroso se enfurece, defendiendo su patria y religión. Marinos valientes, vamos a luchar. Antes de rendirnos, morir o triunfar. Nuestra patrona Santa Lucía, todos venimos por gran afán. Hemos venido con alegría, hemos venido aquí a lanzar. Todas las cuadras de marineros, hijos del pueblo de San Juan. A nuestra fiesta, hemos venido todos al manto del capital. ¡Solta! 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 La Virgen Santa Lucía, todos venimos a visitar! ¡Solta! 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 A nuestra Virgen Santa Lucía, hoy le venimos con gran fervor que nos conserve nuestra amistad, nos acompañe con su amor y que nos mande siempre buen tiempo para poder venir a ver a nuestra patria y a nuestro barrio que nos lo ayude a defender. Nuestra patrona Santa Lucía, todos venimos con gran afán hemos venido con alegría, hemos venido aquí a lanzar todas las cuadras de marineros, hijos del pueblo de San Juan a nuestra fiesta hemos venido todos al mando del capitán. Nuestra Virgen Santa Lucía, todos queremos aquí encontrar en este barrio de nuestra isla, que lo tenemos que adorar y como somos marineros, que navegamos por el mar a nuestra Virgen Santa Lucía, todos venimos a visitar. A nuestra Virgen Santa Lucía, hoy le pedimos con gran fervor que nos conserve nuestra amistad, nos acompañe con su amor y que nos mande siempre buen tiempo para poder venir a ver a nuestra patria y a nuestro barrio que nos lo ayude a defender. ¡Viva la Virgen Santa Lucía! 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 Virgenio es la patrona, que nuestro pecho tiene su altar, y con su ayuda perfecta siempre, que nos ayude a navegar. Nos despedimos de la patrona, de nuestro barrio, nuestro barrio encantado, nos despedimos de todo el pueblo, que nuestra danza ya terminó. Gracias. 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 Gracias.